¡HOLI! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal Y bueno, ¿qué es lo que os traigo hoy? Hoy os traigo humor, os traigo una buena dosis de humor para un viernes ¿Y de la madre quién lo traigo? Sí, efectivamente de Patti Cofre Tengo que decir que yo a ella la conocí hace muy poco tiempo Tenéis una rutina completa por si queréis verla aquí en el canal Pero me dijeron, oye Gema, tienes que reaccionar a los 15 segundos de Patti Cofre Evidentemente sin censura Así que eso es lo que os traigo hoy Vamos a ver qué tal es ¿Qué tal es? Porque me han dicho, oye, cuidado porque Patti Cofre suelta muchas chuchas Y tengo que decir que a mí me encantan las chuchas Así que vamos a ver qué tal lo hace y qué tan buena es Así que no me enrollo mucho más y sin más dilación ¡Dentro vídeo! ¡Sí! Por si acaso, por si acaso, por si acaso, todavía no termino con este maricón culeado Miren, bueno, toma la vida sentándome como el pico, oiga ¿Qué es lo que tenéis con chamín, morita? ¿Qué tenéis con chamín? ¡Contesta, chucheto padre! ¡Uy, cuidao! ¡Contesta, culeado! ¡Uy, madre mía! ¡Mira, chucheto madre! ¿De qué te vas a ver? ¿De qué te vas a ver? ¿De qué te vas a ver esas cosas? ¡Muchas chucheto padre! ¡Ah, qué tanto esas cosas, culeado! ¡Que vos sois muy lolo, weón! ¡Vó que tenéis las weas más arrocastes de los picos, ¿no es lo que os da hoy? ¡No tenéis ni piscuna con esos tontales! ¡Si me trata de mi viaje con esos tontales! ¡Mira, atre! 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 Andete pa' tapiojo, culiao Y vos que te metís, maraca, con chico de madre ¿Por qué te metís, culiao? ¿Quién quiere ni que meteste en la hueá? ¿A dónde te pego, con chico de madre? Esta culiao es buena pa' la pichula, hombre Se sube a patabelado por el pico perría Después mira por el hoyito donde se sale petróleo a la hueá Le prendes vela a la pichula, maraca, culiao Miren las mansas, teda, no te da vergüenza, hueona Con todas las tetas al aire Puta ves que un alfiler se los picha aquí No crea toda la silicona aquí Estas son tetas, maraca, con chico de madre Y ustedes disculpen, hueona de mierda Tan cagada de frío está el chucho de su madre aquí Hueona un cagado no le sale un café a estos pobres maracas, oye Mire, por Diosito, y usted la luli, mi amor Por el pelo creía yo, por pucha la hueá Tan cagada de frío chuchas de su madre Hacen un par de chuchas mierda y ahí se termina el frío ¿No es cierto? Puta que son bonitas estas culiadas, oye Mire, muestran la buena pierna Todos los culiados calientes ahí mirándole las piernas de la chiquilla Ya, y ¿saben qué más? Vayan a lavarse la raja con zapolio Y agradezcan, maricones recurriados Y un maraca con chico de su madre Agradezcan Agradezcan que soy una gana ¡Bravo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿A mí no me trates así? Ah, ya, ah, no me enfrentáis, ¿por qué no enfrentaste a tu sueño? ¿Sabes qué? No me voy a poner a la altura tuya. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡No! 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 ¡Aparece aparente! ¿Qué está pasando aquí? ¿Me pueden decir? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué sucede? Nada. El único problema no hay. Señora, ¿no le da vergüenza salir a la calle con esa cara? ¡Agan sus chavas! ¿Qué más? ¿Usted cuando nació la metieron en jugadora con virus polarizado? ¡No, eso yo no lo aguanto! ¡No lo aguanto para nada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me conceden 15 rebotes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué es lo que te había imaginado, maricón? ¿Qué tu madre? ¡Uh! ¡Uy! ¡Más hueón tuyo, yo, hueón! ¿Qué te venía a caír de mí? ¿Qué tu madre? Digo yo, ¿qué vos te gusta la pichula, hueón? ¿Qué te hizo alguna besa, hueón? ¿Qué te dijo? ¿Qué era en el fotocons? Este hueón es tan maricón, tan maricón ¡Escribe el fin con la muralla y lo voy a recordar! ¡Ay! ¡Qué pesada, qué policía! ¡Pilora! 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 ¿Qué les pasa a ustedes? Yo las vengo a defender a ustedes y ustedes ahí... ¡Ay, estoy listito! ¿Qué pasó? ¡Puta! ¿Qué son suegas, maracas, culián? ¡Pilora! ¡Pilora! ¿Cómo es posible? Me llaman la hueona ¡Porto ya! ¿Qué hueón hay vos? ¡Pilora! ¡Va, viva, viva! ¡Pilora! ¡Viva! ¡Mirad donde el ojito a ver si sale petróleo en la hueona! ¡Pilora! ¡Listo, mira! ¡Pilora! Llegamos. ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué que volante! Siempre en medio de todo, ¡eh! Idola, idola, idola... Y agradezcan, agradezcan que soy una dama. ¡Muchas gracias, gracias por ver el video! ¡Bravo! Yo no estoy perjuguiente de ustedes, faltos de respeto, son muy faltos de respeto. Tienes razón, inspectora. ¿No es cierto que tengo la razón? Señor director, ¿me concede mis 15 hermosos segundos? No, no hay permiso para los 15 segundos. ¡Váyase un rato largo a la concha, su madre! ¡Mis qué hueá! ¡Y todo para decirle los 15 segundos a este guatón culiao! ¡Dígame cuándo! ¿Así que me estaban agarrando para el hueéo? ¡Guachos rechuches su madre! ¡Guachos re culiao! ¿Qué se habían imaginado? ¡Pajeros de mierda! ¡Y vos! ¡Vos decís el hueón! ¡Eso! ¡Y vos guatón maricón! ¡Que te está esculeando este flabundo! ¡Ah! 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 ¡Te venía a hacer el hueón! ¡Ah! ¡Concha tu madre! ¡Chupa a pico y la conche tu madre! Arranca vos, maricón reculeado. Arranca pajero conchetuelo. ¿Quién se habían creído estos guachos piojentos de mierda? Váyanse a la chucha, los culiaos. Y vos, vos decís el cuelón. Y usted no hace ni una cuelón. Ayúdeme a sacarle la chucha a tu cuelón. ¿Quién tengo que ver con vos, vieja culiao? ¡Cagaste, guato! ¡Cagaste! ¡Vaya con sus fichulares! ¡Vaya expulsado, reculeado! ¡No te quiero ver más en el colegio! ¡Desputao, culiao! ¡Que vayan pura pichula con sus fichulares! Váyanse a la rechucha, los culiaos. ¿Por qué? ¿Por qué no me cagas con la zorra mejor? ¡Aaah! 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 ¡Fuera que soy roto, weón! ¿Así? ¿Así que vos agarrándome pa'l weón, guato una conchetumadre? ¿Crees que te veís muy bien, culiao, con esa weón? ¡Parecés weón, conchetumadre! ¡Que v***** vas a salir pa'cáernos de miralle al espejo! ¡Que v***** le haces pirula al culiao, parece que te gusta! ¡Chúpa, v*****, culiao! ¡Que v*****! ¡Que v*****, culiao! ¿De qué te la das, weón? ¡Haciendo bailar la raja, culiao! ¿Por qué no haces bailar la pichula, culiao? ¡Que v*****! ¡Que v*****, culiao! la cuchento culiao hasta cuando te vaya a vestir de mujer huevon pa mi que vos escribiste con la muralla y lo borrais con la taca y vos esta culiao buena pa la pichula y así la huevona te venís una cara de buena para la mujer y agradezcan a la chucha todo mierda que me agarran pa el huevo sos chuche su madre y agradezcan, agradezcan que soy una dama a que sigue fuera la musica, fuera la musica niños presentes le agradezco el aplauso para, esta es mi socia la Juliá pero si es la Juliá, mi socia y nada de la que sigue ya tendrían que estar todas adentro porque está lleno el salón y miren, que están haciendo aquí estas maraca y mierda me quedo, miren estos hombres están perdiendo el tiempo aquí pero no te enojí, no te enojí ah no, un momentito con permiso de las damas y los caballeros no, 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 no sin censura, sin censura me conceden 15 segundos cumpleaños no, 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 no que telle a polss de pico en pico que venía a comer una cilena el pobre una guerra un ojo 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 con la barraña ¿por qué te chupan tantos dedos ¿por qué no chupan una mochuga? ¿ví la hueona? ¿ví la silicona? ¿ví? ¿saboyante a la garganta y la silicona? ¿ví? ¿cuántas hay para esa hueá? ¿qué te haces pero es una bebita? ¡ah, una bebita! pero con un choro de este ¡eh! ¿qué es esta? ¡ay, la minita! yo no puedo ver esta hueona se sube cuando me la un la pichula de este ¡eh! te voy a mirar por el ojito de este la pichula ¿qué es la pichula? ¡ay, la pichula! yo no fui con la pichula cuando lo tome y así en la hueva la pichula ¡mira! ¡no está caliente la pichula! Y claro que me gusta mi huevón, mire, 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 mire. Y claro, que me gusta mi huevón, mire, 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 mire. Y agradezcan, agradezcan que soy una dama. Muchísimas gracias señoras y señores, este es todo. Aguazo, gire la concha de tu madre. Quiero que te habéis creído, hueón de mierda, que soy pa'l hueveo tuyo y la cabra también. Guazo rechuche tu madre. ¿Quién se habéis imaginado esta mierda? Miren la malza hueá que te pone ahí. No tenés ni pichulas, chiquita. Que vaya pura hueá, salón. Y este hueón es maricón. Se va a pico en la muralla y lo borra con la raza. Y no tenés tanto negre mierda. Y puta, con esa manza raja. Para el espante dan pico, hueón. Y son con ojos en la concha de tu madre. Y vos, pelado culiao. Y vos, y la raja y la concha de tu madre. Y vos, y la raja y la concha de tu madre. Y tú, pelado culiao. Ándate a la chucha, hueón. ¿Qué querés vos? Para, para, por la gente. Me digan que la bate. Cuidado. Más respeto con la gente. Lo voy a reventar con todo en la tenencia. Métete la opinología en la raza. Sacos huele, muchachos. ¡Corre, muchachos! ¡Ajá! 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 ¡Qué cosas con de mierda que hacés aquí, cuñado! ¡Ajá te digo, gil y la conche de tu madre! ¡Aprata los botones, huevón! ¡También es un chupapito! ¡Ajá! ¡Y con un guaso, la conche de tu madre! ¡Anda a lavarte la raja con saponio, cuñado! ¡Y agradece, maricón, rechucha de tu madre! ¡Ajá! ¡Agradece, agradece que soy una raja! ¡Ajá! 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 La feor ordinaria! ¡Ajá! 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 Tengo que decir que me ha gustado muchísimo, ya sabéis que yo también soy suya, Súper buena Para este tipo de cosas O sea, a ver No para lo que ella está diciendo Sino para la forma en la que lo dice No sé si me estoy explicando o estoy quedando peor Pero a mí me encanta la ordinaried Yo me lo paso muy bien A mí me gusta este tipo de humor O sea, me río Paso un buen rato Es que qué más se le puede pedir a la vida, chicos Increíble Sublime, nunca lo había visto Y así, mira que Que vi una rutina de ella Y me gustó muchísimo Pero, hostia, madre mía Y que esto también lo hacía en programas de televisión No me quiero imaginar Los productores y tal Súper locos ahí poniéndolos pitidos Cada vez que ella decía una palabrota O sea, increíble Sublime Increíble Y agradezcan Que soy una dama Ha parecido brutal Y bueno, chicos Que hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte ni un solo vídeo Y sígueme en Instagram Que es Arroba Gemathebar Podéis uniros también A la magnífica comunidad Que tenemos en Telegram Y seguirnos en TikTok Tenéis todos los enlaces En la cajita de información Y... Estad atentos Estad atentos Porque si viene algo muy guay En el apartado de comunidad Si lo digo Así que Estad atentos Y que nada Espero que os haya gustado Y nosotros nos vemos mañana Como siempre En un siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós